Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera sesión del Seminario Permanente de Evaluación. Les doy la más cordial bienvenida a todos. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Nos acompaña una conferencista muy importante. Pero bueno, antes de dar inicio, no quiero dejar de agradecer todo el apoyo que hemos recibido del doctor Alberto Vital. Agradezco también su presencia en esta sesión. Todo el apoyo de todo el equipo de tecnología, de Maribel, de Charlie, de comunicación. Muchísimas gracias a todos, a todas, por el apoyo a este seminario. Y gracias, por supuesto, a todos y todas las asistentes. Les agradecemos mucho. El seminario es para todos ustedes, así que gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias. Cedo la palabra al maestro Edgar René Pacheco Martínez, quien va a moderar la sesión. Y agradezco enormemente a nuestra conferencista su generosidad de participar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por su asistencia. Muchas gracias, Moisés. Y sí, reitero lo dicho por mi compañero, que el día de hoy tenemos el privilegio. Contamos con la presencia de la doctora Antón, cuya producción es vasta. Ya leeremos la semblanza curricular. Y muchísimas gracias por aceptar venir y presentarnos parte de su trabajo. Estoy seguro de que será de gran provecho para todos los colegas que están aquí. Entonces, la presentación de la doctora Antón se titula Tendencias y desafíos en la evaluación alternativa en la clase de idiomas. Leo su semblanza curricular. Es catedrática en lingüística hispánica emérita en el Departamento de Lenguas y Culturas Mundiales en Indiana University, Purdue University Indianapolis de Estados Unidos. Donde ha enseñado cursos de másteres en métodos de enseñanza, adquisición de español como segunda lengua, sociolingüística y evaluación. Además de cursos de licenciatura en lingüística hispánica y lengua española. Ha sido vicedecana para programas académicos, directora del Departamento de Lenguas y directora del programa de español. Además, también fue investigadora en el Centro de Comunicación Intercultural de Indiana. directora adjunta del Centro de Recursos de Español en Indianapolis, examinadora del Diploma de Español como Lengua Extranjera y presidenta de la Asociación de Profesores de Español y Portugués en Indiana. Sus investigaciones en las áreas de teoría sociocultural, interacción en el aula, evaluación dinámica, sociolingüística y discurso de salud aparecen en publicaciones que incluyen un libro sobre evaluación, editado por Arco Libros en 2013, un libro sobre el discurso de salud, editado por John Benjamins en 2015, capítulos sobre teoría sociocultural y evaluación, entre los cuales los más recientes incluyen The Rowledge Handbook of Sociocultural Theory and Second Language Development en 2018, The Rowledge Handbook of Spanish Language Teaching del 2018-2022, y artículos en revistas académicas, International Journal of Applied Linguistics, Language Teaching, Foreign Language Annals, The Modern Language Journal, Hispania, etc. Además, es miembro del Consejo Científico de las revistas Language Teaching y Language and Social Cultural Theory. Desde 2018, edita la revista The Modern Language Journal. La doctora Antón ha recibido varios premios y honores, entre los cuales se destaca la Cruz de Alfonso X por mérito en el campo de educación. Este reconocimiento lo otorga el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Esto ocurrió en 2019. Así que, como pueden ustedes ver, por medio de la asemblanza curricular, pues tenemos a una gran académica, una gran investigadora del área de evaluación y de otras tantas áreas de las humanidades, ¿no?, y sobre la lengua. Así, sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra a la doctora Marta Antón. Al final, dejaremos un tiempo para preguntas y respuestas. Estoy seguro que habrá muchas preguntas para entablar un diálogo con la doctora. Muy bien, doctora Antón, por favor, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación para presentar aquí a los miembros del CEPE y gracias por esa amable introducción. Voy a presentar una panorámica general sobre evaluación alternativa, algunas formas de evaluación alternativa en las que yo he trabajado. Espero que les sea informativo. Si alguien quiere profundizar más, con mucho gusto en la sesión de preguntas, pues intentaré responder las cuestiones que se planten. Y también, pues siempre estoy dispuesta a que alguien que tenga un interés especial en uno de estos temas me escriba y podemos seguir la conversación en otro momento. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si comparto la correcta. ¿Me pueden decir si ven una lámina completa? Perfecto. Bien. Entonces, quería hablar de algunas tendencias y desafíos que veo yo en la evaluación alternativa, específicamente en la clase de idiomas. Este es el esquema de mi presentación. No voy a hacer una contextualización histórica, pero sí vamos a hablar brevemente de por qué evaluar el vínculo entre el plan curricular y la evaluación. Evaluación tradicional en contrapartida con evaluación alternativa y de las formas alternativas hablaré específicamente de la evaluación diagnóstica y la evaluación dinámica y también de algunas actividades de evaluación auténtica, como son las tareas y proyectos por folios. Y por último, tocaré también brevemente en el tema de la autoevaluación y la evaluación de pares, pasando después a la sesión de preguntas y respuestas. Si tuviéramos más tiempo, haríamos la presentación más interactiva, pero probablemente no haya mucho tiempo para interactuar en este momento. Entonces, simplemente voy a mostrar algunas láminas que les invitan a ustedes a reflexionar. ¿Verdad? Y la primera es por qué evaluar. Entonces, espero que en este momento todos ustedes piensen en una o dos razones principales por las que ustedes evalúan en sus clases. En el momento actual, realmente para el profesor, el motivo de la evaluación suele ser el planteamiento de estas tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué han aprendido los alumnos? ¿Estamos satisfechos con ello? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Especialmente si no estamos satisfechos, esto requiere un plan de acción, ¿verdad? Entonces, se ve la evaluación como una forma sistemática de recoger información para después poder actuar de acuerdo a esa información que esperamos sea válida, ¿verdad? Entonces, tenemos unos objetivos al evaluar, recogemos datos, información, interpretamos los datos y esa interpretación debe derivar en una acción. Para nosotros, los profesores, el objetivo principal es mejorar, ¿verdad? Mejorar, facilitar el proceso de aprendizaje para los alumnos, mejorando el tipo de enseñanza que nosotros impartimos. Como dije, me voy a enfocar especialmente en esa evaluación en el aula o a veces evaluación externa que nosotros como profesores podemos incorporar en nuestra enseñanza y beneficiarnos también de sus resultados. La evaluación en el aula la define Carolyn Turner como un repertorio de métodos y los procesos reflexivos y esto es importante, ¿verdad? Y los procesos reflexivos que los profesores y los alumnos usan como evidencia para intentar medir el aprendizaje en una forma continua, ¿verdad? Es esa evaluación formativa que hacemos los profesores continuamente en el aula. La evaluación formativa se basa en la retroalimentación del profesor, en la auto-evaluación, en la evaluación de pares, todo ello con el objetivo de apoyar el proceso de aprendizaje por el que está pasando el alumno. Tiene una serie de fases, debemos planificar la evaluación, implementarla, hacer un monitoreo de sus resultados y mantener los récords para que tengamos esa evidencia progresiva de las capacidades de los alumnos y que la utilicemos para diseñar nuestra enseñanza en realidad, ¿verdad? La evaluación auténtica la define a Judith Listing Gasparro, allá en el siglo pasado, ¿verdad? Como un tipo de evaluación que responde a cuestiones importantes de la vida real. Generalmente son tareas complejas que deben ir guiadas por nuestros objetivos de aprendizaje que se enfocan en evaluar el proceso, así como también el desarrollo cognitivo del aprendizaje y especialmente la eficacia de la instrucción, ¿verdad? Entonces hemos visto en las últimas décadas este movimiento progresivo a una evaluación más auténtica, en la que los alumnos realizan tareas que se pueden dar en un contexto de la vida real. Entonces esto, como sabemos, mejora la validez. Cuanto más cercana sea la tarea de la evaluación a esas tareas, esas acciones que los alumnos van a realizar fuera del aula, se incrementa esa validez de la evaluación. Y entonces con estos principios de autenticidad, etc., hemos visto también el surgimiento de la evaluación basada en la actuación, lo que en inglés llamamos performance-based assessments. Probablemente están familiarizados ustedes con integrated performance assessment, que fomenta mucho la organización ACFO, etc. Y el objetivo, de nuevo, es medir, ¿verdad? Evaluar, medir lo que los estudiantes saben y pueden hacer con el idioma en contextos reales, auténticos, que probablemente realizarán fuera del aula también. Bien, y entonces aquí les invito a que reflexionen sobre qué es lo que evalúan ustedes en sus clases, cuál es el contenido de las pruebas que diseñan y qué papel juega la evaluación en la planificación de sus clases. Y hago esas preguntas porque la evaluación debe comenzar con los estándares. En los Estados Unidos, la mayoría de los profesores seguían por los estándares que nos da ACFO, los de 2012 y luego revisados en 2017, World Readiness Standards, etc. Ustedes, pues no sé si siguen el plan curricular del Instituto Cervantes, hay otros, ¿verdad? Las organizaciones europeas han dicho, no importa, pero lo importante es que a la hora de planificar la evaluación partamos de los estándares. Y algunos principios básicos muy sencillos, pero importante seguir, es que debemos evaluar lo que enseñamos. Y estoy hablando de evaluación en el aula, evaluación formativa, ¿verdad? Evaluar lo que enseñamos. Si los objetivos son comunicativos, lingüísticos y culturales, debemos evaluar estas tres áreas. O sea, que tiene que haber una coherencia total entre la planificación curricular y la evaluación. Y debemos evaluar en la misma forma en que enseñamos, porque si no, las inferencias que tenemos que hacer de la evaluación al mundo real son demasiado distantes. No sé qué tipo de patrón utilizan ustedes para la planificación de clase. Este es uno, ¿verdad? Donde se indica el nivel de los estudiantes, los objetivos, los estándares para la unidad, el tipo de actividades, el tipo de participación, etc. Y una cuestión importante es incluir ya, desde la planificación, cuál va a ser el sistema de evaluación. Y también incluir una reflexión o autoevaluación del profesor sobre la clase que hemos enseñado. Qué es lo que ha funcionado, qué evidencia tenemos de que la enseñanza ha sido eficaz y qué podemos aprender de ello para la planificación de la lección o la unidad posterior. En la evaluación tradicional usábamos, o se usa todavía, ¿verdad? Pero pertenece más a las tendencias del pasado, exámenes escritos de conocimiento de gramática y vocabulario. Y de ahí inferíamos que si los estudiantes salían bien en ese tipo de exámenes, probablemente también iban a poder usar ese conocimiento en una actuación real auténtica. La inferencia ahí, hay una distancia bastante grande. Entonces, la validez es cuestionable. Alice O'Maggio, por los años 80, recomendaba este diseño tradicional de un examen de destrezas. Entonces, ya estamos hablando de skill-based teaching. Y ella recomendaba hacer un inventario del contenido, las listas de destrezas, distribuirlas, etc. Y al final, diseñar el sistema de puntuación. Bueno, actualmente la tendencia es distinta. La tendencia es empezar por el diseño de la evaluación. Y después de diseñar la evaluación, planificamos el currículo para esa unidad y las actividades específicas para las distintas secciones o lecciones de la unidad. Un ejemplo de ese rol central de la evaluación en el diseño es lo que se llama diseño inverso en evaluación de la actuación. Donde identificamos la actuación para evaluar el aprendizaje, considerando el nivel e incluyendo los estándares. Y eso nos sirve para diseñar después cómo vamos a enseñar. Entonces, primero cómo vamos a evaluar y después cómo vamos a enseñar. Bien, y aquí les invito a que reflexionen a una de las actividades que realizan en el aula, cómo se podría utilizar para evaluar la actuación. Seguramente están muy familiarizados con formatos de exámenes orales de este tipo, donde los estudiantes hacen una presentación individual, una presentación grupal, una entrevista con la profesora, una entrevista en parejas. Todas estas son actividades que podemos realizar en la clase, pero que también nos pueden servir para evaluar. Tengo algunos ejemplos de estas actividades comunicativas, ¿verdad? Por ejemplo, una entrevista en pares o un juego de rol. Una actividad guiada donde los estudiantes reciben instrucciones sobre qué deben decir en lengua meta. Una actividad guiada, una descripción, una entrevista entre estudiantes, una presentación grabada. Todo este tipo de actividades son actividades comunicativas que podemos usar dentro del aula y también nos sirven de evaluación. Volviendo a ese principio de evalúa en la forma que enseñas. Lo que es importante es tener en cuenta qué actividades son apropiadas a distintos niveles. De nuevo, volviendo otra vez a Alex O'Mayo, ¿verdad? Ella tenía este tipo de actividades que son apropiadas para algunos de los niveles que identifica en Estados Unidos, ¿verdad? Que identifica ACFOR como niveles de dominio lingüístico en otros planes curriculares existe lo mismo. Entonces partimos del nivel que asignamos a nuestros estudiantes, pensamos cómo vamos a evaluar y entonces a partir de ahí se realiza la actividad, se planifica la actividad. Bien, pero claro, este tipo de actividades no son tan sencillas de evaluar como un examen tradicional de vocabulario y gramática donde tenemos puntos discretos con una respuesta correcta típicamente. Entonces, ¿cómo podemos evaluar este tipo de actividades más comunicativas, más complejas? Sin detenerme mucho porque estoy segura de que están muy familiarizados con distintas escalas o baremos o parrillas de evaluación o nosotros en Estados Unidos lo llamamos rubricas en español también, ¿verdad? Rubrica holística o rubrica analítica donde identificamos distintas categorías y le asignamos puntuación. Aquí tengo algunos ejemplos. Esta es más analítica donde describe para cada categoría que evaluamos los distintos niveles de competencia o dominio. lo mismo para actividades de escritura, ¿verdad? Entonces, necesitamos pensar un poquito más en qué categorías vamos a evaluar, qué es importante para esa actividad, cuál es el objetivo y cuáles serían los descriptores de cada uno de los niveles. No sé si están familiarizados con esta página web que nos ayuda a crear baremos. Si les sirve, luego tendrán copia de la presentación y pueden jugar un poquito con los distintos diseños que existen en esa página. Bien, entonces, aunque no he hablado en detalle del contexto histórico de los cambios en tendencias de evaluación que me imagino que conocen sobradamente, sí quiero resaltar algunas de las tendencias que hemos visto desarrollarse progresivamente en las últimas décadas en realidad ya. Hemos ido progresivamente acercando la evaluación y la enseñanza hacia la autenticidad, ¿verdad? Llegar a los alumnos a realizar dentro de la clase esas tareas que se pueden dar en contextos reales. Hemos también incrementado la agencia del profesor en el diseño y en la implementación de evaluación, ya no dependiendo solamente de estas pruebas psicométricas a gran escala, sino dando mayor relevancia a esa evaluación que hace el profesor dentro de la clase y también dando mayor relevancia al alumno mismo en el proceso de evaluación. Aumentando, facilitando el incremento de la autonomía del estudiante también, hemos visto el surgimiento de formas de evaluación que son mucho más interactivas, que dan mucha importancia al contexto social y al diálogo. y entre las distintas características fundamentales en la evaluación, hemos visto este énfasis en la validez y la equidad. Facilitar el acceso a la evaluación y también intentar que el sistema de la evaluación sea justo y que no discrimine. Bien, entonces pasando ya a algunas de las formas de evaluación alternativa que quiero comentar, que son quizá un poquito más recientes, la evaluación diagnóstica la define Lee en un número especial que hubo en la revista Language Testing sobre evaluación diagnóstica la define como el proceso de identificación de los puntos débiles, pero también de los puntos fuertes del alumno en una competencia comunicativa o un dominio lingüístico específico, con el fin de poder proveer una diagnóstica y retroalimentación apropiada para ayudar al alumno en el proceso del aprendizaje. Entonces este énfasis en la evaluación como un mecanismo, como un instrumento para mejorar la instrucción y el aprendizaje de una forma más individualizada. En un capítulo en 2018 yo escribí sobre los puntos comunes y las diferencias entre la evaluación diagnóstica y la evaluación dinámica, que la evaluación dinámica la podemos usar con fines diagnósticos, pero desde una perspectiva ontológica es distinta, tiene bases diferentes. Bien, algunos de los principios de la evaluación diagnóstica es que la diagnosis se basa en el uso de la prueba, no en la prueba en sí. Entonces cualquier tipo de prueba nos puede servir para realizar un diagnóstico. También otro principio es que el instrumento debe ser fácil de usar, que se pueda usar en la clase y importante que pueda generar una retroalimentación amplia, rica, profunda. Otro principio sería que se incluya también, por ejemplo, la autoevaluación del alumno, o sea que la evaluación no venga solamente de una persona, una entidad, sino que haya triangulación, digamos, no más perspectivas en el diagnóstico. Y luego una fase fundamental es que el diagnóstico se debe continuar con recomendaciones, con un plan de acción específico. Un ejemplo de evaluación diagnóstica es este examen DIALAN, que quizá conozcan, que existe en 14 idiomas. Empezó mediante un proyecto que se realizó en Europa y ahora está en la Universidad de Lancaster, lo mantiene. Se puede utilizar como una forma de autoevaluación, es un examen en línea, externo, independiente del aula, pero el profesor y el alumno pueden utilizar esos datos como base informativa para crear un perfil individual del alumno y crear un plan de acción para el alumno ajustado a sus necesidades. Otros exámenes también externos, algunos en línea, que nos pueden servir a los profesores también como diagnóstico, son los exámenes de Avant Assessment, STAMP, exámenes de ACFOR, que ya proveen una certificación más oficial, o por supuesto el DELE, Diploma Español como Lengua Extranjera, que es un examen muy completo, bastante riguroso y también ofrece una certificación. El examen de STAMP en Estados Unidos lo están usando más y más instituciones como una forma de realizar exámenes de ubicación, pero también exámenes de diagnóstico a la salida de un programa determinado. Nosotros lo hemos usado en mi departamento durante varios años y nos ha sido muy útil también para la evaluación del programa, no solo la evaluación de los alumnos, sino de la eficacia del programa en sí. Entonces, bueno, esos son algunos. Evaluación dinámica, pasando ahora a otro tipo de evaluación que se puede usar con fines diagnósticos, es una evaluación basada en los principios de la teoría sociocultural, específicamente el concepto de la zona de desarrollo próximo. Entonces, a diferencia de la evaluación tradicional estática que mide la actuación independiente del alumno, la evaluación dinámica, por el contrario, inserta interacción dentro del proceso de evaluación. Es una interacción entre el examinador y el aprendiz que intenta averiguar no solo qué es lo que puede, qué capacidades tiene el alumno por sí mismo, por sí solo, sin ayuda de otra persona o de un objeto, sino qué es lo que puede hacer cuando se le ofrece ayuda mediante el diálogo con el examinador o en otras formas, como veremos en un momento. Entonces, las claves de la evaluación dinámica es actividad, agencia, por parte del examinador y también por parte del participante, del evaluado, mediación, instrumentos de mediación y capacidad de modificar esas habilidades del alumno. Lo que pretendemos ver es si el alumno con mediación es capaz de modificar su potencial cognitivo. Una característica esencial de la evaluación dinámica es que integra aprendizaje y evaluación, que es algo que la evaluación tradicional separa, ¿verdad? El objetivo final de la evaluación dinámica, al igual que la del aprendizaje, es la interiorización, que tengo la definición aquí en inglés, interiorización, que se refiere a una transferencia de funcionamiento cognitivo del plano social al plano individual, es decir, del plano intermental al plano intramental. Recordamos que este tipo de evaluación está basado en la teoría sociocultural cuyos principios básicos incluyen que el desarrollo cognitivo tiene un origen social, en un contexto social, y después se interioriza. Entonces, esa interiorización se refiere a la apropiación del individuo con la asistencia que le ofrece su entorno, llevando eventualmente a la habilidad de funcionar de forma independiente en un dominio cognitivo específico. Bien, ha habido un interés en la evaluación dinámica, un interés creciente a partir de principios finales de los años 90, principios de la década de 2000, y aquí tenemos algunas de las publicaciones en las que se ha resaltado la evaluación dinámica, empezando con el libro de Matt Penner en 2010, en 2019 hubo un número especial de la revista Language and Sociocultural Theory, con una serie de estudios en las que hice un comentario de algunos de esos estudios. La evaluación dinámica se ha utilizado por muchos años en el campo de educación, especialmente con alumnos con dificultades cognitivas, pero fue hacia finales de los 90, principios del año 2000, cuando empezamos a aplicarlo al campo de segunda lengua. Entonces, hemos visto estudios que tratan de evaluación dinámica en el caso de alumnos con dificultades de aprendizaje, en contextos de tutoría o evaluación dinámica con el grupo completo en el aula, evaluación de pares, evaluación dinámica mediante medios tecnológicos y también en formación de profesorado. Voy a hablar con un poquito más de detalle de uno de estos primeros estudios que presenté en 2003, pero no llegué a publicar hasta 2009. Nuestra experiencia en Indiana University con la evaluación dinámica decidimos utilizarlo en el examen de entrada y de salida que teníamos en la especialidad. Era un examen de ubicación como pues bastante tradicional con distintos apartados y solamente en los apartados de producción decidimos introducir estas técnicas de evaluación dinámica en el apartado de escritura y en la entrevista oral. Aquí tengo algunos ejemplos de los cambios que hicieron los alumnos cuando se les dio esa oportunidad. Entonces, los alumnos escribían un breve ensayo y después de escribir el ensayo, siguiendo a un estudio de Al Jafri y Lantof en 1994, que demostraba cómo la simple presencia del tutor en el aula servía de mediación a los alumnos para mejorar su producto, intentamos hacer lo mismo y entonces, después de terminar la escritura del ensayo, los alumnos tenían que leer de forma independiente su escrito en presencia del examinador y después podían leerlo otra vez y hacer cambios consultando diccionarios o manuales de gramática que dejábamos a su disposición y luego les permitíamos una tercera revisión en la que podían hacer preguntas al examinador. En este caso, el primer ejemplo es una revisión independiente que hizo el alumno simplemente tomando la oportunidad de leer su ensayo. En el segundo caso, tenemos un ejemplo de una corrección que hizo esta alumna consultando obras de referencia. Bueno, este era un estudio a pequeña escala, se trataba solamente de cinco estudiantes, pero lo que vemos que resulta interesante es que los alumnos realizaron un número similar de correcciones en la revisión independiente y en la revisión de obras de consulta. Muy pocos consultaron al examinador, pero es de interés también que la mayoría de las revisiones resultaron en cambios positivos en su ensayo. En la sección oral, igualmente, les dábamos a los estudiantes una narración basada en visuales, una historieta que tenían que narrar y la narraban de forma independiente y una vez que terminaban, entonces empezaba un diálogo con el examinador donde se le daba al alumno la oportunidad de revisar parte de su narración. Y aquí tenemos el contraste entre dos alumnos. En el primer caso, en la columna de la izquierda, el alumno hizo la narración, empezó la narración en el pasado, pero luego se pasó al presente, que no es algo incorrecto, es algo que los hablantes nativos hacemos generalmente, pero como el objetivo de la prueba era comprobar el dominio de los tiempos del pasado, pues queríamos tener la oportunidad de ver qué tipo de habilidad en ese objetivo específico tenía el alumno. Entonces, simplemente con señalar el examinador o pedir que repitieran la narración en el pasado fue suficiente para que este estudiante repitiera la narración sin ningún problema, en realidad. En el segundo caso, vemos varios esfuerzos por parte de E, el examinador, estoy en la columna de la derecha, de dar apoyo al estudiante para que pueda repetir la narración y demostrar su dominio. Y hay un error léxico que la estudiante puede corregir y demuestra que sí tiene ese conocimiento de ese término léxico, pero luego en cuanto a la morfología de los tiempos del pasado, incluso con un nivel de mediación muy explícita, como es el caso de dar dos opciones para que la alumna escoja una, jugué o jugó, hacia el final de la interacción. Incluso eso no es suficiente porque cuando sigue la narración volvemos a observar problemas de morfología. Entonces, lo que muestra este tipo de ejemplos que encontramos repetitivamente en estudios de evaluación dinámica es que cuando introducimos esta interacción dialógica con el examinador somos capaces de ver en mayor profundidad las capacidades de los alumnos y en algunos casos son también momentos de enseñanza que pueden llegar a modificar ese funcionamiento del alumno. Otra diferencia con la enseñanza tradicional y una similitud con la evaluación diagnóstica es el tipo de informe que recibe el alumno. No es simplemente una nota, sino que es un informe cualitativo en el que se da un poquito el contexto del alumno, se dan los resultados de la evaluación en forma narrada y recomendaciones específicas. En este caso no teníamos una recomendación específica, simplemente seguir participando en oportunidades de conversación, etc. para mantener la práctica oral. El informe oficial para el alumno incluye no solo puntuación, como sería el caso de un examen tradicional para las distintas partes del examen, sino que también teníamos un patrón, un template, donde se le daba al alumno una carta, básicamente una información más específica de lo que había demostrado, dónde podía mejorar y luego recomendaciones específicas que impartía el consejo de profesores. De nuevo, esto no era solamente la decisión de un examenador, sino que había una colaboración en ello. Otros ejemplos de evaluación dinámica, pues incluyo aquí un estudio de Kristen Davin, que hace una evaluación un poquito menos interaccionista y más intervencionista, en el sentido de que, en este caso, la mediación dialógica del profesor está predeterminada. Hay una serie de enunciados que el profesor tiene a su disposición desde una mediación menos explícita a una mediación más explícita. En la evaluación dinámica, la evaluación es gradual y contingente, es decir, se intenta dar al alumno solo la mediación que puede necesitar para seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya los enunciados están predeterminados, el profesor lo único que tiene que hacer es escoger cuál es el apropiado para cada momento. Entonces, es una evaluación mucho más sistemática y más fácil de impartir y de contabilizar para el profesor. Aquí tenemos un ejemplo en el que el profesor da un nivel 2 de mediación. Y, como dije, un campo dentro de la evaluación dinámica que se ha expandido mucho en los últimos años es el uso de la tecnología, impartir este tipo de exámenes, incluyendo mediación por computadora. Este es un estudio de Zhang y Liu que incluyeron en 2019 y han seguido explorando los usos de este examen. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero lo interesante es que este tipo de examen no da una puntuación fija de la habilidad independiente del alumno. O sea, sí la da, pero da también la puntuación que el alumno consigue mediante mediación y luego otros cálculos que son útiles para el profesor a la hora de crear ese perfil individualizado para el alumno y a la hora de seguir con un plan de acción para el futuro. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven esos resultados. Entonces, tenemos en el gráfico de la esquina superior izquierda la puntuación independiente y la puntuación mediada para cada alumno. Y en la parte inferior de la lámina podemos ver para cada sección del examen y para cada punto del examen qué tipo de mediación fue necesaria en cada parte del examen. Entonces, nos sirve también para evaluar esas partes del examen que resulten más complejas para los alumnos. Bien, si alguien tiene interés en explorar este tipo de evaluación hay un manual de formación del profesorado que está disponible en la página del centro Calper en Penn State. Y también hay algunos estudios que muestran la eficacia de programas de formación docente en uso de evaluación dinámica como podemos entrenar a los profesores para proveer esa mediación gradual y contingente en lugar de simplemente corrección de errores. Aquí tenemos un ejemplo de este mismo estudio donde vemos cómo el docente cambia mediante este proceso de formación de simplemente dar una corrección del error a proveer mediación al alumno para que ese alumno realice su agencia y para facilitar ese desarrollo a qué es el objetivo del aprendizaje y en este tipo de evaluación es el objetivo de la evaluación también. Bien, de otros métodos de evaluación alternativa pongo en esta lista varios quiero hablar brevemente en el tiempo que nos queda de tareas y proyectos por folios auto-evaluación y evaluación de pares Las tareas y proyectos son este tipo de actividades más complejas pero más auténticas también que nos podemos encontrar en el mundo real Entonces requieren varios pasos requieren generalmente más de una sesión de clase y aquí tenemos un ejemplo la planificación de un viaje a España con información no voy a entrar en detalles pero se pueden imaginar que este tipo de tareas tiene una complejidad en cuanto a los estándares que incluimos en cuanto a los tipos de comunicación hay comunicación interpretativa hay comunicación en la modalidad de presentación etcétera o sea, hay una complejidad que tenemos que desgranar y pensar muy bien a la hora de evaluar en qué nos vamos a fijar Este es otro ejemplo también que podríamos realizar en una clase y que podemos evaluar una visita la planificación de una visita al restaurante y una serie de pasos que implican varias tareas comunicativas culturales, etcétera con gran complejidad Entonces, ¿cómo podemos evaluar estos proyectos? Como se puede imaginar los evaluamos con una parrilla que puede ser holística si nos vamos a fijar solamente en un aspecto o puede ser analítica y entonces puede llegar a ser bastante compleja Tengo aquí el ejemplo de una alumna de máster en mi universidad que utilizó la teoría de la actividad una variante de la teoría sociocultural para diseñar un proyecto con alumnos de secundaria Entonces, lo interesante de usar la teoría de la actividad es que le permitió prestar atención a varios aspectos del diseño del proyecto incluyendo no solo el objetivo del proyecto y los participantes pero también cuáles son las herramientas de mediación que necesitan los alumnos cuáles son las reglas cómo se divide el trabajo etcétera Entonces, de forma heurística le sirvió este marco para desarrollar el proyecto Era un proyecto de ocho días bastante complejo con el desarrollo de un vídeo de promoción de un producto y luego también tenían que escribir individualmente un testimonio del uso de ese producto Estos son fragmentos de los distintos instrumentos de mediación que ella preparó para ayudar a los alumnos en este proceso Entonces, vemos que tiene distribución del trabajo con distintos roles para los alumnos que tiene cuadros que ayudan a los alumnos a organizar la información tareas para cada uno de los días del proyecto esquemas para la creación de las distintas partes del proyecto etcétera Y aquí tiene sus instrumentos de evaluación tiene un instrumento de evaluación para el vídeo y otro para el testimonio que sería ya al nivel individual Entonces, la creación del vídeo fue en grupo incluye también como una de las categorías de su escala de evaluación ese trabajo en grupo Bien Porfolio puede incluir proyectos El porfolio es también un instrumento de evaluación más auténtico que estamos utilizando creo más y más Se define como una colección de trabajos del alumno a lo largo de un periodo de tiempo y que muestra el desarrollo el desarrollo del estudiante el proceso ese proceso de aprendizaje Tenemos un par de ellos con recursos específicos para el contexto de enseñanza de lenguas Linguafolio en Estados Unidos se usa bastante En Europa tenemos el porfolio europeo de las lenguas Les invito a explorar estas páginas web Linguafolio a la izquierda el PEL a la derecha donde hay muchos recursos útiles que ya podemos utilizar los profesores si queremos usar porfolio en nuestras clases El porfolio europeo de las lenguas Linguafolio más o menos también incluye tres partes principales ¿verdad? El pasaporte con información con documentación sobre el perfil del alumno biografía que incluye una reflexión sobre el perfil lingüístico y el dosier que es la colección de artefactos que podemos utilizar Hoy en día tenemos estupendas plataformas tecnológicas para crear nuestros porfolios en mi universidad hemos usado varias ahora usamos CN que es fantástica y para la elaboración del porfolio también necesitamos una planificación cuidadosa ¿verdad? Tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos del porfolio que es lo que queremos lograr al pedirles a los alumnos que creen su porfolio instrucciones muy claras y establecer el tiempo es algo que vamos a hacer durante un semestre un año o a lo largo de toda la carrera si estamos en un programa de licenciatura ese es nuestro caso pedíamos a los alumnos pedimos todavía que empiecen un porfolio que tienen que entregar al final de la carrera también tenemos que pensar cómo vamos a evaluar ese porfolio cuáles son los criterios y los alumnos deben conocer eso al principio incluso se recomienda que los alumnos participen en el desarrollo de esa rúbrica o parrilla como quieran llamarla que identifica los criterios de evaluación y luego un aspecto muy importante y que estamos viendo con la investigación que es una parte fundamental del valor del porfolio es la inclusión de auto evaluación y reflexión y la inclusión de retroalimentación por parte de los profesores el porfolio si incluimos reflexión y retroalimentación nos da esta oportunidad de diálogo de nuevo es otra oportunidad de mediación dialogada ese diálogo escrito entre el profesor y el alumno y oportunidades de revisar también porque ahí es donde tenemos esos espacios de zona de desarrollo próximo donde podemos ver realmente un avance en las capacidades cognitivas y lingüísticas de los alumnos mi universidad pone mucho énfasis en el porfolio y entonces les he puesto aquí el enlace a la iniciativa del e-porfolio en la que participé durante los últimos años hay muchos recursos que aunque no son específicos al campo de lengua creo que les pueden ser útiles yo he aprendido mucho de hablar sobre porfolios con compañeros con profesionales de otras disciplinas de biología de sociología de física creo que es importante esa colaboración profesional y aquí tienen algunos de los elementos que hoy en día estamos pidiendo a los alumnos que incluyan es decir no solo muestras de lengua de lo que producen en nuestras clases pero también muestras de lo que han podido aprender mediante actividades co-curriculares o extra-curriculares como pueden ser prácticas profesionales voluntariado comunitario investigación con con profesores etcétera ¿verdad? entonces una visión muy amplia y muy muy inclusiva de todos esos todas esas oportunidades que le pueden servir al estudiante y también si no conocen esta asociación pues quería tomar esta oportunidad para presentarles la asociación Association for Authentic Experiential and Evidence-Based Learning yo he participado en varias ocasiones en sus congresos tanto nacionales como internacionales y de nuevo no es específico al mundo de los idiomas de la enseñanza de lenguas pero también hay muchos recursos de los que podemos aprender entonces una introducción simplemente bien encantaría saber si usan porfolios y cómo los usan y que incluyen quizá en la sesión de preguntas alguien pueda comentar y informarme iluminarme sobre lo que están haciendo soy gran partidaria del uso de porfolio especialmente del valor de la reflexión de la verbalización como instrumento de mediación para el aprendizaje bien por último quiero hablar brevemente de la auto evaluación y la evaluación de pares hemos visto también progresivamente a medida que hemos ido aumentando la agencia del estudiante a veces en el diseño curricular pero especialmente en la evaluación hemos visto que la auto evaluación promueve la agencia del estudiante la autonomía y la responsabilidad en el aprendizaje tenemos ya un buen número de estudios que consistentemente muestran que la auto evaluación puede ser motivadora y que realmente es capaz de cambiar comportamientos y cambiar la visión del alumno hacia el aprendizaje aquí tengo algunos ejemplos este es un ejemplo de la auto evaluación de participación que en algunos momentos hemos usado diariamente en cada clase y ese uso consistente pues tiende en muchos casos a cambiar el comportamiento cuando esos alumnos empiezan a interiorizar los criterios los comportamientos que esperamos can do can do que mencioné antes también se pueden encontrar en la página de ACFOR pero también en la otra página que mencioné hace un momento National Council lo veremos en un momento también esas auto afirmaciones de capacidad nos pueden servir como auto evaluación no como algo para chequear sino para que el alumno reflexione en realidad esta pregunta que añadimos a las auto afirmaciones es sumamente importante ¿estás satisfecho con tu progreso? ¿y qué vas a hacer para mejorar? ¿verdad? Pueden ser un recurso muy útil si las pueden integrar en sus clases de forma dosificada teniendo sentido ¿verdad? en el currículo como dije aquí en esta página de ACFOR y también en la página de NCSSFL National Council of Supervisors for Foreign Languages se pueden encontrar y están vinculadas a las marcas de proficiencia o sea que si están usando este plan curricular específico están perfectamente vinculadas bien y por último la evaluación de pares también facilita la comprensión de los criterios de evaluación y por eso puede tener el resultado de aumentar la validez en la nota aquí tenemos un ejemplo de evaluación de pares a mí me gusta hacer la evaluación específica a la tarea entonces en este caso es el resumen de una lectura y los alumnos tienen que evaluar a su compañero con estudiantes universitarios yo diría que esto funciona muy bien son muy honestos y muy justos en mi experiencia en otros contextos puede que los alumnos necesiten formación una de mis alumnas de máster hizo un proyecto en una escuela secundaria sobre el uso de auto evaluación y evaluación de pares y ella hablaba sobre la necesidad de entrenar a los alumnos en esta actividad de reflexión sobre sí mismos y sobre las actuaciones de sus compañeros este es otro ejemplo cuando los alumnos trabajan en grupos podemos pedir que evalúen el trabajo en pares y aquí tengo un ejemplo de un artículo de Lund que muestra cómo los alumnos se han apropiado de los criterios de la parrilla de evaluación y estaban haciendo una práctica antes de una presentación oral y entonces tenían que evaluar a un alumno del grupo y están discutiendo en este momento cuál debería ser la puntuación y por qué y entonces en este diálogo podemos realmente apreciar que estos alumnos entienden los criterios por los que se les va a evaluar bien entonces a modo de conclusión de esta panorámica tan rápida que hemos hecho como he dicho a lo largo de esta charla las tendencias que observamos es ese incremento de la agencia agencia del profesor para realizar esa evaluación en el aula esa evaluación diagnóstica que muchas veces realizamos de forma inconsciente pero debe ser más consciente y debe ser planificada agencia del alumno también en la comprensión de criterios incluso el desarrollo de criterios de evaluación hemos visto que han emergido formas de evaluación que son más sociales que son interactivas que valoran la reflexión y la autoevaluación hemos visto la importancia del contexto bien sean exámenes más tradicionales o evaluación dialógica en la que el contexto social en el que estamos interactuando importa mucho y debemos ser conscientes y prestar atención hemos visto el acercamiento a la autenticidad en las formas de evaluación esa integración entre enseñanza y evaluación que vemos en la evaluación dinámica y evaluación diagnóstica y porfolios etcétera que choca realmente con la evaluación tradicional que de forma muy estricta evaluaba la actuación independiente y se preocupaba mucho por esa fiabilidad de la evaluación de poder determinar la actuación independiente eso se ha desintegrado un poco en estas formas de evaluación alternativa que no quiere decir que no haya espacio para las otras también hemos visto la integración de evaluación interna y evaluación externa la evaluación en el aula pero también la evaluación de estos exámenes estandarizados internacionales que nos sirven para evaluar perfiles individuales pero también la eficacia del programa en sí cuando podemos comparar los resultados de este individuo o de este programa con resultados a nivel internacional o a nivel nacional como nos da STAMP que nos da un informe de los resultados nacionales muy útil para evaluación de programa por ejemplo y también esta atención especial a la equidad que nos da estas formas de evaluación que son más individualizadas también la atención al acceso a justicia social a no a evitar bias ¿verdad? etcétera desafíos bueno la evaluación alternativa generalmente conlleva una buena cantidad de tiempo extra bueno o de tiempo por parte del profesor y por parte del alumno y intensidad en la valoración de estos medios de evaluación requiere formación docente todas ellas especialmente la evaluación dinámica el uso de porfolio realmente requieren entrenamiento sin entrenamiento no se puede hacer formación del alumnado en algunos casos como mencionaba en el caso de la auto evaluación o evaluación de pares necesitan entrenamiento la integración en el currículo puede requerir un esfuerzo adicional o ser difícil en algunos casos y también es importante que estas formas alternativas de evaluación se integren al nivel del programa y que tengan que sean valoradas a nivel del programa que no sean formas puntuales y ocasionales que realiza algún profesor el uso sistemático sería mucho mejor y estamos viendo como ya mencioné mi institución Indiana University ha adoptado el porfolio a nivel institucional y muchas otras universidades también muchos otros programas en escuela secundaria también o sea que en fin son cambios progresivos que llevamos realizando ya durante muchos años y que creo que nos ofertan a los profesores posibilidades interesantes y formas de evaluación que encajan mucho mejor con nuestro día a día en la enseñanza y creo que eso es todo les agradezco mucho la atención y creo que estamos dentro del tiempo que se me había adjudicado así es doctor Antón estamos muy bien de tiempo muchas gracias ya hay algunas reacciones en el en el chat y estamos esperando sus preguntas muy interesante lo que nos comparte profesora antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas queríamos recordarles que se va a poner en el chat el link para registrar asistencia así que en un momentito vamos a estar poniendo allá está el link al formulario para registrar asistencia dicho esto pues abrimos el espacio para sus preguntas ya sea que escriban la pregunta por el chat o bien que pidan tomar la palabra y se las otorgamos para que iniciemos el diálogo con la doctora Antón así que hay alguien que quiera plantear sus preguntas ok aquí tenemos una de Emma Jiménez cuánto tiempo se ha requerido para implantar la ED en su universidad la evaluación dinámica bueno tuvimos un proyecto en el que tuve la suerte de que participaran todos los profesores del departamento de español entonces fue un proyecto muy bonito porque teníamos una evaluación conjunta es decir todos los profesores participábamos en la discusión de lo que los datos de la interpretación de los datos de evaluación y lo hicimos durante varios años la evaluación dinámica requiere apoyo del programa y requiere que haya un liderazgo ahora mismo bueno yo ya no estoy trabajando en la universidad y cuando cambió el liderazgo del programa de español se dejó de hacer evaluación dinámica en sí lo que sí hemos implementado y continúa y estoy pensando yo creo que ya son 20 años es el uso de porfolio y ese es un tipo de evaluación que tiene un respaldo institucional muy fuerte entonces yo creo que parte del éxito de que todavía todos los estudiantes que salen del programa de español realicen un portfolio que presentan a fin de carrera tiene mucho que ver con ese contexto institucional de apoyo a la iniciativa de hecho lo empezamos en el programa de español yo he escrito creo un par de cosas sobre ese proyecto y luego se ha extendido se extendió al programa de francés y al programa de alemán y lo han llevado más allá el programa de francés se está haciendo maravillas pero de nuevo tiene que ser todo el profesorado una persona sola sería muy difícil mantener un proyecto de este tipo y también para el alumno o sea si es algo que el programa o la institución apoya el alumno le va a dar más importancia que si es el proyecto de un profesor tenemos otra pregunta del profesor Jaquín Sequejal espero leerlo bien muchas gracias por la excelente explicación soy Jaquín Sequejal profesor de la en la universidad de Amarteliki la Guat Argelia dos preguntas primero cree usted en la evaluación con notas número dos se puede ser justo a la hora de evaluar ya la evaluación con notas bueno es interesante verdad porque ha habido varios estudios sobre qué es la nota cómo se llega a una nota verdad entonces la pregunta sería esa cómo se llega a una nota hay veces que la nota final esconde muchos elementos que no son realmente parte de la capacidad del alumno en algunos programas incluyen la participación el entregar tareas a tiempo etcétera entonces qué es lo que estamos evaluando ahí verdad entonces la nota de curso nota de final de curso yo creo que es algo que hay que hay que desglosar qué es lo que hay ahí entonces un tipo de evaluación analítica creo que es más útil si estamos evaluando un objetivo específico damos una evaluación que no tiene que ser necesariamente una puntuación pero damos una evaluación a ese objetivo específico y luego si seguimos un plan curricular sabemos que bueno la suma de distintos a distintas habilidades nos da un nivel pero eso es que es algo un poquito artificial no es el consenso profesional pero yo creo que lo que más valora el alumno es una retroalimentación detallada que se le puede dar mediante una parrilla analítica si estamos evaluando varias categorías o holística si vamos a dar la impresión general sobre solamente un aspecto o un rasgo eso es lo que le resulta más útil al estudiante y la nota justa puede ser justo a la hora de evaluar bueno ahí yo creo que de nuevo las parrillas de evaluación que son bastante detalladas nos ayudan y también si podemos incluir a otros en la evaluación por ejemplo una tendencia que se da con el uso de porfolios es que no sea solamente el profesor el que evalúa los porfolios sino que se incluyan otros evaluadores en inglés se dice other stakeholders y esos evaluadores a veces incluyen miembros de la comunidad u otras personas que estén en una posición de evaluar al alumno por ejemplo si pensamos en un programa de español como en el que trabajé yo donde estamos preparando a los alumnos para que usen español a nivel profesional bueno cuando los alumnos crean el porfolio primero el alumno se tiene que auto evaluar y luego los profesores evalúan ese porfolio con esa evidencia que el alumno ha seleccionado para demostrar sus capacidades y luego pedimos a profesionales en empresas en organizaciones que emplean a estudiantes o a personas que hablan español que evalúen ese porfolio también lo hemos hecho en el caso de estudiantes que hacen prácticas profesionales entonces ahí tenemos un punto tenemos un caso en que la evaluación hay evaluación del alumno hay evaluación del profesor y hay evaluación de la comunidad profesional en ese caso yo diría que es más fácil que el alumno esté convencido de que la evaluación es justa ese es un aspecto de justicia el otro el otro aspecto de justicia que es mucho más complicado y no es realmente mi campo de especialidad es asegurarnos de que la forma en que evaluamos sea justa que no tenga sesgos verdad que dificulten que un alumno pueda demostrar sus capacidades entonces o sea si la evaluación es justa yo creo que hay muchos aspectos en esa cuestión de justicia y que tenemos que considerar los distintos aspectos de forma separada muchas gracias hay tres preguntas me parece que están relacionadas de cierta forma la profesora Claudia Cárdenas plantea dos preguntas nos podría explicar a grandes rasgos la capacitación para usar el portafolio y enseguida relacionado con lo anterior y podría usarse el portafolio en cursos cortos en especial de talleres de escritura relacionado con esto la profesora Sassil Sobrevilla pregunta buenas tardes en la misma dirección que la pregunta de la profesora Cárdenas me interesa saber cuál es la capacitación para usar la evaluación dinámica bien si para el portafolio yo diría que es importante empezar por los recursos ya existentes empezar por eso quería proporcionarles la información sobre la página web de Lingua Folio el pasaporte europeo de las lenguas y hay varios trabajos hay un buen número de artículos que hablan no sólo sobre los resultados que encontramos del uso de porfolio sino las recomendaciones para los profesores que lo quieren usar y creo que en una de las láminas mencionaba Moore que es un artículo antiguo pero muy útil porque era cuando por lo menos en Estados Unidos estábamos empezando la mayoría de los profesores a usar los porfolios y son instrucciones muy específicas entonces yo diría que bueno que pueden empezar leyendo algunos de esos artículos o capítulos sobre el uso de porfolio especialmente aquellos que van dirigidos a dar recomendaciones a los profesores y como digo en mis láminas creo que menciono dos luego también recomiendo que exploren la página de lingua folio con todos los recursos que ofrece la página de el porfolio europeo de las lenguas muchos de ellos incluyen ejemplos pueden ver cómo se ve un porfolio y luego también recomendaría que exploren la posibilidad de asistir a algunas de estas conferencias profesionales como la página que enseñé de A I I B L A E B L yo he aprendido mucho en esas conferencias aunque no es específico sobre la disciplina de enseñanza de lenguas pero también ellos tienen muchos recursos tienen vídeos de expertos en el uso de porfolio que pueden mirar y aprender mucho de ellos y ejemplos y luego también en las láminas también por eso quería poner la página web de la iniciativa de e-porfolio en mi universidad no es porque mi universidad sea mejor que otras pero es simplemente porque es una universidad que se ha destacado mucho en el área de assessment organizamos una conferencia internacional todos los años sobre assessment y ese departamento de planning and institutional improvement que incluye la iniciativa de e-portfolio tiene muchos recursos si exploran la página de e-portfolio de de IUPUI de mi institución verán que hay una galería de e-portfolios que han creado los estudiantes estos son porfolios de carrera o sea que los estudiantes desarrollan a lo largo de entre dos y cuatro años eso no les serviría como alguien pregunta aquí para un taller de escritura corto pero los elementos son los mismos o sea la organización del porfolio las secciones del porfolio la importancia de la reflexión eso lo van a encontrar en todos los porfolios y yo diría que con esa capacitación si simplemente buscan información en estos recursos si pueden asistir a alguna conferencia crear un pequeño grupo de profesores o un gran grupo mejor todavía de profesores que quieran utilizar el porfolio y empiezan con un proyecto piloto y entonces a partir de ahí pues van modificando yo puedo decir que en mi experiencia aparte de usar el porfolio con los estudiantes de licenciatura también siempre usé porfolio con los estudiantes de máster y ha sido una experiencia muy positiva primero ellos pueden ser muy creativos porque tenemos estas plataformas maravillosas multimodales que permiten incluir texto imagen vídeo foto etcétera segundo hay un proceso de conocimiento personal que experimentan los estudiantes mediante la creación del porfolio hasta el punto de que cuando llegan al final se sienten muy orgullosos de lo que han hecho y de lo que pueden hacer incluso algunos dicen pues yo no me daba cuenta de que tenía todas estas habilidades y tengo la experiencia de que varios alumnos han utilizado sus porfolios para búsqueda de trabajo tanto los que van a buscar puestos de profesores de español como aquellos que van a buscar simplemente un trabajo en el que puedan utilizar un idioma entonces la experiencia positiva pero como toda evaluación requiere planificación y de nuevo con todos estos tipos de evaluación alternativa realmente el resultado ponemos mucho énfasis en el proceso o sea la nota final es algo que deriva del proceso pero la riqueza de la evaluación está en el proceso los portafolios se pueden ver públicamente pregunta alguien si como digo si van a la página de e-portfolio en IPY hay una muestra una de una de las secciones les llevará a portfolio showcase y ahí pueden ver los porfolios del año 21 del año 20 bueno no sé si va más atrás y creo que las páginas de AE y BL también tienen ejemplos y luego pues como digo el lenguafolio y el porfolio de lenguas tienen muchos recursos entonces ahí también creo que les puede servir alguien preguntaba sobre la capacitación para la la capacitación para la evaluación dinámica esa yo creo que el entrenamiento es un poquito más difícil y entonces les recomendaría que vayan a la página de Calper Center for Advanced Language Proficiency and Research creo que es Penn State y Calper tiene una sección dedicada a evaluación dinámica porque ahí estaban algunos de los profesores fundadores de esta corriente en el campo de segunda lengua James Lantoff que fue el profesor que introdujo la teoría sociocultural aplicada a segunda lengua Matt Penner su estudiante que también sigue trabajando mucho sobre evaluación dinámica y ellos han creado no solo este manual de formación sino que también tienen vídeos demostrando cómo se lleva a cabo la evaluación dinámica digo que es un poquito el entrenamiento es un poquito más complejo porque realmente hay que entender la teoría si no se entiende la teoría sociocultural en la que se cimienta la evaluación dinámica es fácil confundirlo con feedback o confundirlo con evaluación diagnóstica o evaluación formativa que son evaluaciones de índole mucho más práctica la evaluación dinámica es yo creo que tiene una base bueno yo creo no tiene una base filosófica que le da creo mayor profundidad entonces hace falta entender entenderlo bien a mí me sirvió mucho un manual de Carol Litz que también está la cita en una de mis láminas es una guía sobre evaluación dinámica no es para la evaluación de lengua es en general para evaluación de habilidades cognitivas pero me pareció un manual muy sencillo con muchos ejemplos Faustin también la descripción de mediated language experiences es muy útil fundamental y lamento no haber tenido tiempo para profundizar en el porfolio de evaluación dinámica pero con gusto cuando quieran podemos hablar individualmente o vuelvo y puedo dar una charla más más detallada sobre uno de estos casos pero de todos modos para la capacitación de evaluación dinámica recomiendo que lean empezando por estos manuales pero luego creo también algunos de estos estudios pueden ayudar bastante estudios realizados sobre los resultados y la eficacia de la evaluación dinámica y luego como mencioné durante la presentación hay dos tipos creo que me he pasado de tiempo solo menciono esto hay dos tipos una que se ha llamado interaccionista que es más dialógica y la otra es intervencionista entonces la intervencionista es más fácil de implementar porque ya hay fórmulas que podemos utilizar la dialógica requiere mayor entrenamiento y más práctica porque uno tiene que estar juzgando online durante el diálogo durante la interacción tiene que estar juzgando cuál es el nivel de mediación que necesita el alumno y no más y luego ver cuál es el nivel de reciprocidad del alumno o sea no queremos darles más mediación de la que necesitan porque queremos ver dónde están que pueden hacer con solamente un poquito de mediación y si necesitan más ir gradualmente proveyendo más pero requiere más práctica me parece que hay mucho entusiasmo entre los asistentes la información que usted nos comparte es oro molido hay otras preguntas no sé si tuviéramos tiempo de pasar una más de la profesora Beatriz Granda si por mí no hay problema es por ustedes yo soy un ave nocturna entonces aunque es temprano por la mañana para mí por mí no hay problema magnífico muy bien la profesora Beatriz Granda hace esta pregunta para el uso de portafolios qué opina de elaborar las rúbricas en conjunto con los alumnos para su autoevaluación y co-evaluación para fomentar la reflexión y la autonomía ideal creo que es ideal si se puede incluir a los alumnos en los criterios de evaluación porque entonces ellos van a entender desde el principio cuáles son los criterios y cómo se representan esos criterios pero también vamos a llegar a un acuerdo de lo que es importante entonces yo creo que el nivel de inversión del alumno va a ser más alto porque les hemos dado les hemos empoderado para diseñar su propio proceso de aprendizaje y su propia evaluación y los chicos suelen ser muy justos y en mi experiencia suelen ser también o sea mantener un estándar a veces más alto de lo que el profesor por sí solo haría entonces si se puede empezar el diseño del porfolio en un diálogo con los alumnos incluir sus objetivos también cuáles son sus objetivos al realizar un porfolio creo que estamos haciendo mucho para aumentar su agencia su autonomía su inversión en el proyecto y su motivación muy bien hay algunos otros comentarios de agradecimientos Claudia Cárdenas gracias por su generosidad doctor Antón Jocelyn Bernal Chávez muchas gracias doctor Antón sin duda que es un tema necesario de hablar y practicar mediante las estrategias que nos ha compartido profesora Granda muchas gracias Mónica Silveira en portugués gratidão y otros tantos mensajes la doctora me parece Taleb Abderrah Mene Karima también nos dice muchas gracias me parece que desde Argelia y bueno el entusiasmo es muy mucho parece que hay muchas ganas de conocer más sobre estas formas alternativas de evaluación y si este ojalá sea posible doctor Antón que ya sea que nos pudiera acompañar de forma presencial en un futuro para un taller de estas formas de evaluación y pues bueno estaremos explorando esas posibilidades y si usted está abierta a visitarnos de forma presencial en el CEPE en la UNAM pues estaremos muy agradecidos y habrá mucho interés Estupendo muchísimas gracias yo encantada de profundizar en alguno de estos temas que les interese en particular como digo especialmente en porfolios y en evaluación dinámica he trabajado y tengo gran interés en esos temas así que con mucho gusto cuando quieran en la última lámina aparece mi correo electrónico y si tienen más preguntas o necesitan algún recurso pues con mucho gusto también les contestaré electrónicamente muchísimas gracias es usted muy generoso en compartir sus conocimientos su experiencia y si quizá más adelante nos ponemos de acuerdo los del comité organizador si nos proporciona su su presentación powerpoint que la podamos transmitir a los asistentes sería magnífico hay mucha información ahí muy buena y creo que este nos servirá muchísimo antes de cerrar quería recordarles que la cuarta y última sesión de este seminario tendrá lugar el 24 de noviembre de este mismo año y vamos a tener la presentación del especialista Karen Matías López que pertenece a la CUAYET de la UNAM que es la Coordinación de Universidad Abierta Innovación e Innovación Educativa y Educación a Distancia va a presentar su participación se titula Evaluación Auténtica en Educación Superior ya la estamos compartiendo ok ahí está la información no olviden asistir a esta cuarta y última sesión del año les agradecemos mucho siempre su asistencia y su interés tampoco olviden consultar nuestra página web que es www y que aparecerá en el chat www.ceval seval.cp.unam.mx ahí ustedes podrán encontrar las grabaciones de las conferencias pasadas y del año pasado también hay mucha información que sirve mucho para estos intereses de la evaluación de lenguas dicho todo esto pues nuevamente agradecemos a la doctora Antón por su generosidad agradecemos a los compañeros profesores que nos visitan de muchas partes del mundo como podemos ver y a nombre de mis compañeros el Marcela Nieto Moisés López y yo que conformamos el comité organizador del seminario muchísimas gracias que tengan muy buenas noches